seguimos acá en otro día para hacer y le quiero mandar un saludo muy especial a romixa de la banda esfera banda que estaremos conociendo hoy acá en otro día para hacer es una banda de bahía blanca de rock alternativo integrada por víctor santos en guitarra y voz esteban bartolucci en bajo y voz gabriel ojeda en batería y romixa en la voz cuentan con una página en facebook los pueden ubicar en www.facebook.com barra esfera con ph es ph era y ahí se van a enterar de todas las novedades de la banda esfera de la ciudad de bahía blanca tenemos una canción para presentar de la banda estamos a la espera de más material para poder conocerlos en forma completa acá en otro día para hacer así que vamos a conocerlos musicalmente vamos a escuchar a la banda esfera con el tema que se llama ánimos entre las sombras de tu inconsciente parte de tu vida se agita y es el ser es el espíritu que habita en tu ser controla todo lo que anhelas y temes buen enemigo el desgadado y más fuerte en esta batalla de buscar progresar debes 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 aceptar 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 los miedos aceptar de cara atrás libre será en tus sueños libre ser ser lejos más perdita un como nunca abierto imponiendo sus consejos con un brillo de historia desde nuevo Desde tu infancia el ánimo siempre frente Creando algo rico para poder convencerte Y este vacío esperan inexistentes Y un arroz todo a lo que te sometes Quieres cambiarme para en tu vida tenerme Un padre, un amigo y tu héroe de vosén Guarda esa imagen que no se proyecte más en mí Me abandonas por todos los que nos venceréis Debes, pelea, debes, aceptar Los piedos, caraná, libre seré En tus sueños, mi deseo Paz perdida Yo vuelvo a un carviento Y volviendo sus consejos Estoy un pico de furia Que es de nuevo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!